Saludos para la familia Recio Saludos para la familia Recio Saludos para la familia Recio el trabajo bien hecho sabe que le voy a ver el consejo y sabe de eso está arreglándose todo la máquina para que se pueda arreglar bueno aquí me encuentro con miguelito a miguelito le compré un aguacate muchacho está trabajando para que ustedes vean y le voy a hacer un regalo aquí a miguelito gracias miguelito ya tú sabes cuídate mucho que yo te bendiga para mí para que ustedes vean esto es mi delirio esto es mi delirio miren cuántas vacas ahora mismo están en el proceso de de ordeño miren cuántos animales lindos miren cuántas vacas lindas miren guau yo solamente con oler oler el olor tiene que ser lo que ellos cagan o lo que sea yo soy amante de lo que yo me nací me críe en esto así que para todos los que son amantes del campo la ganadería de la vaca aquí de parte de la familia recio directamente desde la república dominicana le mandamos un video para que todos los disfruten qué chulería eso sí que es una chulería mi gente le presento a las fábricas de vacas muchas vacas muchas vacas lindas vamos en santiago venimos a traer a ya de él a un mcdonald aquí los mcdonalds de aquí parecen un restaurante high class este es un sitio diferente para nosotros como estamos haciendo una diligencia aquí en santiago ya de él me dijo que tenía hambre y lo trajimos aquí a comer algo unos chicken nuggets como dicen y a jugar un rato allí él ahora mismo está jugando les voy a mostrar un poquito miren este es el mcdonalds de aquí bien diferente aquí están todos los niños jugando este es el playground y ahí está Javier dile a la familia recio bueno mi gente amanda se está comiendo un big mac como se llama aquí en república dominicana no te dijeron como se llama tiene que ser un grande grande jajaja un big mac tiene que ser un big mac si porque en la traducción tiene que ser un grande grande y Jacqueline no se que es lo que se va a comer veo que tiene una bananita ahí están los chicken nuggets de Yadiel su cajita feliz la cajita feliz aquí es lo que le dicen en república dominicana y Melvin creo que también se va a comer un big mac gracias a dios todo poderoso ofreciéndole lo mejor de mi siempre siempre lo mejor gracias a todo poderoso que hasta hoy me da la virtud me da la lumba de poder hacer la cosa que a mi me gusta que es compartir con mi familia y ofrecerle lo mejor de mi parte gracias a todos ustedes que chequean nuestro canal La Familia Recio de todo corazón saludos para todos saludos para la república dominicana para todos los suscriptores que son de aquí de la república dominicana saludos para Haití saludos para Cuba saludos para Venezuela saludos para Colombia Ecuador Perú Nicaragua Paraguay Uruguay Brasil Argentina Panamá México ¿Quién más se me queda? España Puerto Rico mi gente queremos mucho